Moreno. Gracias, señor Presidente. Hoy es un día muy importante para mi distrito, para nuestro distrito, para Belén de Escobar, para el partido de Escobar, por el trabajo fundamentalmente que han desempeñado la comunidad, los artistas, la municipalidad, acá en el palco han trabajado, trabajadores de la cultura que han podido asistir a esta sesión. En esta declaración de patrimonio cultural histórico y arquitectónico, el Tomás Seminari, Cine Italia, un teatro fundado en 1889, que tiene más de 130 años, su piedra fundamental todavía está en el hall de entrada de este teatro, que ha transcurrido la historia argentina con sus vaivenes, que ha acompañado miles de familias, vecinos y vecinas a lo largo de su historia, aun cuando no éramos partido en Escobar. Un teatro que ha albergado grandes figuras de nuestro cine, nuestra cultura nacional, nuestro teatro nacional, con familias italianas, inmigrantes que lo levantaron, allá por fines del siglo XIX. Y creo que me siento muy orgulloso de haber sido parte de la última etapa, quizás la más importante, en lo que es la reestructuración de este teatro histórico de Escobar, porque el rol del Estado es muy importante en esto, y lo venimos charlando en diferentes proyectos, algunos con gran envergadura que define la salud pública a nuestros vecinos y vecinas, creo que los que han sido intendentes saben lo que implica tener un patrimonio cultural de esta envergadura, porque conecta a la sociedad, nos da una identidad propia, nos da una identidad cultural, ciudadana, política, trascendental, nos hace ver cómo han crecido las generaciones a lo largo del tiempo. Y remarco el rol del Estado porque en Escobar, cuando comenzamos a ver cómo hacíamos para levantar la estructura de un teatro que estaba a punto de desmorenarse, que se estaba cayendo, que tenía peligro de derrumbe, que podía ser vendido, que podía ser transferido, comenzamos una tarea titánica y el intendente de Sujarchú comenzó la articulación con los privados a gestionarlo, y en 2018, el 31 de mayo, pudimos reinaugurarlo, reestructurarlo, respetando la fachada y la tradición histórica de este teatro. Allá pasaron los Melidores, los Zuredas, los Seminari, y grandes familias históricas de nuestro distrito, y hoy es uno de los teatros más importantes de la provincia de Buenos Aires. Este año, me decía el director, que han pasado más de 65.000 espectadores, tenemos obras de la calle Corrientes, pero también es un espacio para que nuestros artistas locales, nuestras tradiciones, la diversidad y heterogénea cultural, también estén presentes absorbiendo esa energía artística y cultural que tiene nuestro teatro, con más de 400 butacas, con una sala de exposiciones. Los invito a visitar a todos y todas a nuestro teatro, a nuestro distrito, que también posiciona por la gestión articulada con el privado y el Estado, que otorga oportunidades, que incluye, que progresa, una versatilidad importante. No solamente en lo cultural y lo artístico, sino, como dije, reforzando la identidad, pero también el consumo de los comerciantes que a punto de fundirse, una vez que el teatro estuvo y se puso de pie, comenzaron a vender más, se empezó a poblar mucho más la zona céntrica y turística, y hoy es faro turístico y cultural de la Provincia de Buenos Aires. Quiero agradecerle también al Secretario de Gobierno que está presente, al Director del Teatro, en representación de nuestro Intendente, Ariel Sufarchuk. También destacar que es toda una articulación que ya venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Ahora hace muy poco se instaló el Malva en la Provincia de Buenos Aires, en el Partido Escobar. El Malva que sabemos que es uno de los museos más importantes de América Latina, que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires, y que lo tenemos en la Provincia de Buenos Aires, y que los vecinos y vecinos de toda la provincia lo pueden visitar gratuitamente. Pero eso es por la intervención y el rol que tiene el Estado para poder canalizar esas demandas, para poder canalizar que miles de vecinos y vecinas de la provincia puedan acceder, para que los pibes de nuestros barrios también puedan acceder al teatro, puedan acceder al cine, puedan acceder a políticas de inclusión de calidad. Que no solamente sea un beneficio para unos pocos, que son los que más critican cuando hacemos eventos multitudinarios, que también son esponsoreados por los privados, que son los que más critican cuando traemos un montón de obras, que se autofinancian. Quiero decir también que el seminario tiene superávit, que se sostiene a través de las ventas y de los borderos con los artistas consagrados y los artistas nuestros, y que eso es fundamental. Para cerrar, señor Presidente, lo importante es que este teatro no va a poder ser ni ampliado, ni reestructurado, ni modificado, ni demolido sin la intervención de la provincia y del municipio, porque es parte de nuestro ya patrimonio provincial. Y también decir, y le puedo asegurar, señor Presidente, y a todos y todas, que la mejor inversión de políticas públicas para nuestro pueblo, para los vecinos y las vecinas, es la felicidad y la alegría de una sociedad pujante que se construye no solamente con seguridad, con asfalto y con salud, sino también con la cultura. Muchas gracias, señor Presidente, y gracias a todos los colegas de las comisiones por haber dado tanto rapidez y agilidad a este proyecto de ley, y a mis compañeros que están acá en la segunda bandeja por apoyar este proyecto. Muchas gracias, señor Diputado, por el expediente de 3667.